Hey, 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 hey. Mi mujer me toquen el pantón. Honey, ¿qué mire, chico? Que yo estaba contigo. Pero la media noche. Apenas, ¿qué más? Me provoca y facilita, me provoca y facilita, me le juego. Y es que yo tengo un problema de alcohol. Yo no sé por qué suena el suelo. Pero ella me levantó, puro veneno. Bebé, tú me llevas al cielo. Tú me dejaste caer. Pero ella me levantó. Llámale, tocame. Pero ella me levantó. Y yo me emborraché y yo me quedé. A ti y yo que no me alejo, moríamos de escena. Me llena, siempre todo, yo pago mi condena. ¡Fuego!